El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y el Organismo Nacional de Mujeres Priistas puntualizaron que, en Tlaxcala, la participación política de las mujeres es importante, por ello han llevado a cabo diversas capacitaciones virtuales. En conferencia de prensa, la dirigente nacional, Monserrat Arcos Velázquez, destacó el trabajo que hace el gobernador del estado, Marco Mena, en favor de las mujeres a través de programas sociales. Asimismo, dijo que en los próximos comicios, la participación de este sector será fundamental. Afortunadamente, aquí ha habido una compensación por parte del gobierno del estado en distintas áreas y rubros en donde los programas a favor de las mujeres se han fortalecido. Y creo que lo que la gente de Tlaxcala espera para los próximos comicios es que nuestro partido postule candidatas y candidatos, como siempre, cercanos a la gente, comprometidos con las necesidades del estado de Tlaxcala. Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Noé Rodríguez Roldán, expresó que el partido tiene el compromiso de buscar la paridad en la postulación de candidatos para las próximas elecciones. En Tlaxcala los géneros somos complementarios, somos parte de un mismo equipo de trabajo y buscaremos postular a nuestras mejores mujeres y a nuestros mejores hombres como candidatos a los diferentes cargos de elección popular que van a estar en disputa en el próximo proceso. Cabe mencionar que la dirigencia nacional y estatal del OMPRI llevan a cabo capacitaciones como el ABC de la perspectiva de género, igualdad y política, sensibilización de género, liderazgo y empoderamiento de las mujeres, la autoestima como clave para el empoderamiento de las mujeres, entre otros. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.